ASTI es un centro tecnológico del País Vasco en el que, entre otras cosas, realizamos investigación alimentaria y además damos servicio analítico a las empresas que así lo solicitan. Ahora mismo estamos en el laboratorio de microbiología y en este laboratorio lo que hacemos es verificar la conformidad con respecto a la legislación de los productos alimenticios que aquí se analizan. Una de las cuestiones que se abordan aquí en el laboratorio es evaluar el riesgo que tienen ciertos alimentos en el que crezcan bacterias o microorganismos que sean dañinos para la salud. Dentro de estos alimentos estarán un tipo de alimentos que son los listos para consumo, que no se cocinan, se consumen directamente, ya que en ellos es más fácil que crezcan este tipo de patógenos. Otras cuestiones que se evalúan en este ámbito son cómo se distribuye el alimento, si es en temperatura ambiente o en refrigeración, y también las características del producto en sí, unas características físico-químicas. Principalmente se mide el pH, que da grado de la actividad. Otro parámetro sería la actividad de agua. La actividad de agua mide el agua que hay disponible en el alimento para los microorganismos. Y con toda esa información evaluamos el riesgo. Diríamos si es un riesgo alto, un riesgo medio y un riesgo bajo de que la listeria, esta bacteria, crezca en el producto. En el ámbito del proyecto de CITITIN Science, se quiere diseñar un semáforo que sirva al indicador de este riesgo en los productos. Para ello necesitamos que los ciudadanos nos envíen productos y nos den información sobre ellos. Es importante información sobre cómo vienen envasados, en qué condiciones están distribuidos, si están en refrigeración o en temperatura ambiente. Y sobre todo también la fecha de caducidad, qué caducidad pueden tener los productos.